Llegó el caballo, aplauso para mi ché Lo bueno no pasa de moda, se queda siempre Vamos a hacer una cosita suave Esto es un bolero conocido, quiero que lo canten conmigo ¿Dónde está la mujer soltera? ¡Una huya! No existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía, oh no Y que no surgas tú Si hoy quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Yo ya nada me consuela Mami Si no estás tú también Más allá de tus labios Oh, del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada a mí Y estoy Y estoy Y estoy Oh, del sol y las estrellas Y ahora Y ahora Manolito Metele un tumbado a eso ¡Esto se vino! Mira Contigo no quiero nada Y échate pa' allá Ay, contigo no quiero nada Échate pa' allá Contigo no quiero nada Y échate pa' allá Contigo no quiero nada Contigo no quiero nada Y échate pa' allá ¡Vamos! Contigo no quiero nada Ay, ya no me pidas nada Contigo no quiero nada Ay, ya no me pidas nada Contigo no quiero nada Échate pa' allá Que no se acabó, nené Ah, contigo no quiero nada ¡Esto se acabó, nené! Ah, contigo no quiero nada Guapapapalará Parabá Contigo no quiero nada Guapapapará Parabá Contigo no quiero nada ¡Vamos! Contigo no quiero nada Contigo no quiero nada Contigo no quiero nada Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Se te llora un hijo puta ahora sí peor Ahora sí peor, ahora sí peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a... Ay mamita repítese el voto Pa' cantarlo por Dios Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Esto se acabó Esto se acabó Ay, sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Ay yo Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Ay yo Y en tu marido te siente mejor Ahora tengo a otra que me lo haces mejor ¡Oye! ¡Se acabó, se acabó! ¡Revítame ese oro, baño! ¡Se acabó, se acabó! ¡Revítame ese oro, baño! ¡Se acabó, se acabó! ¡Ay, canta como yo! ¡Se acabó, se acabó! Y es que no hace Contigo en la... No sabemos dónde no yo soy Distancia Amante a mí Y estoy... Y estoy... Estoy... ¡Una bulla! ¡Aplausos, Manolito! ¡Qué rico, ¿verdad? Año, muy contento de tenerlo acá, mi hermano, te lo juro Mucho tiempo sin estar con ustedes acá D... E... B... B... I... E... ¡Debi! ¡Aplausos, Manolito! ¡Aplausos, Manolito! ¡Aplausos, Manolito! Gracias por ver el video. 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 Gracias.